pero sí podría venir a una Fiscalía Provincial Penal de Lima, tal como es la Fiscalía Provincial de Tacabamba. Hemos visto que allá efectivamente está lejos, pueden haber presiones. Nosotros sabemos que alrededor de estos temas, la señora Carelin López, ella declara haber recibido amenazas. También ha recibido amenazas el señor Pacheco. Hay otras personas que igualmente han referido esto. Entonces, definitivamente, con mayor razón, el fiscal de Tacabamba podría recibir amenazas o presiones. Entonces es bastante razonable lo que pide el doctor Nakazaki y además está considerado en el código la posibilidad de trasladar algunos casos a Lima debido precisamente a la vulnerabilidad del Ministerio Público en cierta zona y a la necesidad de que haya una investigación a fondo que genere credibilidad en la ciudadanía. La Fiscalía ha citado a la primera dama Lilia Paredes para que declare sobre irregularidades en su tesis. Entonces, aquí también estaba leyendo yo un tuit de César Nakazaki, que es pues el abogado, como todos sabemos, de Carelin López, diciendo que este tema debería traerse a Lima. Tengo entendido que hay dos investigaciones, una en Cajamarca y otra también aquí en Lima por lavados de activos. Que nos explique bien qué es lo que está pasando precisamente un profesional que tiene que ver con las fiscalías anticorrupción. Estamos nosotros con Pedro Angulo, exfiscal anticorrupción, para que nos diga precisamente en qué punto estamos en este momento. ¿Cuál de las fiscalías ha llamado a declarar sobre el plagio a la primera dama de la nación? Bienvenido al señor Angulo, exfiscal anticorrupción. Buen día, Karina. Muchas gracias por la invitación. Mi saludo a todo el público de Exitosa. Muchísimas gracias. Sabemos que esta invitación es de la Fiscalía de Lavado de Activos. Es decir, no todavía es invitada o no se han empezado las investigaciones o van más lentas las investigaciones en Chota. Esto es por lo que ha dicho Carelin López. ¡Exitosa! Efectivamente, ¿no? Se trata de una investigación en la cual se está haciendo la corroboración de lo que dice Carelin López. Esto quiere decir que las preguntas que se harán a la dama, a la primera dama, son en sentido de testigo, ¿no? Que su palabra sirva para corroborar o no lo que ha dicho Carelin López, que puede ser en relación a la tesis del presidente y de ella misma y también en relación a otros temas que podrían constarle a ella según en la Fiscalía. Muy bien. Entonces, aquí hay, van a ver, o ya hay dos investigaciones, una por lavado de activos y una que se está llevando en Chota, ¿no? Entonces, es César Nakazaki que está pidiendo que toda esta investigación llegue a Lima y que se dé al órgano pertinente. Y entiendo en su tuit que para él el órgano pertinente es lavado de activos. ¿Podría ser la acumulación de estas dos investigaciones? No necesariamente en lavado de activos, pero sí podría venir a una Fiscalía Provincial Penal de Lima, tal como es la Fiscalía Provincial de Tacabamba. Hemos visto que allá efectivamente está lejos, pueden haber presiones. Nosotros sabemos que alrededor de estos temas, la señora Carelin López, ella declara haber recibido amenazas. También ha recibido amenazas el señor Pacheco. Hay otras personas que igualmente han referido esto. Entonces, definitivamente, con mayor razón, el fiscal de Tacabamba podría recibir amenazas o presiones. Entonces, es bastante razonable lo que pide el doctor Nakazaki y además está considerado en el Código la posibilidad de trasladar algunos casos a Lima debido precisamente a la vulnerabilidad del Ministerio Público en cierta zona y a la necesidad de que haya una investigación a fondo que genere credibilidad en la ciudadanía. Muy bien. Aquí, precisamente en el tuit de César Nakazaki, dice el reportaje de Cuarto Poder en Tacabamba sobre circunstancias del programa de maestría y del fiscal a cargo de investigación preliminar exigen, porque ellos lograron hablar con este fiscal que en realidad lo único que hizo fue correrse de las cámaras, ¿no? Y parecía que no había todas las condiciones que usted nos está contando para realizar una investigación imparcial. exigen que el Ministerio Público decida qué caso sea trasladado a Lima por decisión de la Fiscalía de la Nación o por contienda de competencia promovida por fiscal especializado. ¿Quién sería ese fiscal especializado que debe promover que esa investigación venga a Lima? En este caso, el tema del plagio, el tema de la falsificación, son temas de delitos comunes. Entonces, sería, como digo, la misma Fiscalía Provincial de Lima que le competiera por la fecha. Del tema podría encargarse también la Fiscalía Superior de Cana, ¿no?, para hacer el trámite de traerlo acá a Lima. Muy bien, parece que en Tacabamba, en Chota, esta sucursal de la universidad dio maestrías o generó maestrías a varias personas, entre ellos también, si no me equivoco, el mismo fiscal. ¿Esto no le resta imparcialidad? Claro, también es un tema que se podría cuestionar a la larga, ¿no?, porque de hecho que en una investigación de este tipo, donde se cuestiona la calidad de los estudios, he escuchado que, por ejemplo, el que era el asesor de tesis, que es un curso principal, solamente dio el curso en tres días. Así es. No se puede, pues, dar un curso de preparación de tesis, que es lo fundamental en maestría, en tres días, ¿no?, definitivamente eso no es muy serio. Entonces, claro, la propia investigación del fiscal, si él ya obtuvo el grado, podría ingresar a descalificar los estudios que él mismo ha llevado. Es una hipótesis, entonces, definitivamente es mejor que se traslade a Lima, ¿no? Ahí pueden haber presiones indebidas en relación al Ministerio Público, ¿no? Hay mucha distancia de Tacabamba a Lima. Sí, lo que sí sabemos, pues, es que cuando se investiga a alguien cercano al poder, ¿no?, cuando el presidente está en funciones, hay este tipo de peligros, ¿no?, que podría haber interferencias, podría haber amenazas, como las ha denunciado Karen Lin López, ¿no? Entonces, y también, recientemente, el portero del edificio donde vivían los sobrinos ha dicho que ha sido amenazado por dos personas y ya habría salido del país por miedo. Entonces, estamos viendo un modus operandi. ¿Y esta es una manera de actuar de una red de corrupción? Bueno, efectivamente, como usted bien lo dice, ya son varias personas que están acusando lo mismo, ¿no? En ese sentido, sí hay un modus operandi de amenazas, de presiones que se atenta en contra de los testigos o de las autoridades que podrían investigar. En ese sentido, definitivamente, se tienen que tomar prevenciones, proteger a los testigos y evitar que un caso tan importante esté tan lejos, ¿no?, de elementos de protección como en Lima sí podrían darse. Entonces, es evidente que lo que pide el doctor Nakazaki es absolutamente razonable, tiene amparo legal en el Código Procesal Penal y debería de darse. Sí, hasta Bruno Pacheco dice que no se entrega porque está en peligro su vida. Pero ya centrándonos más en el tema de la primera dama, yo quisiera saber, hay en realidad que estén en el poder y que puedan hacer una serie de maniobras, es una cosa, pero las protecciones legales que tiene ella son ninguna, ¿no? La protección que tiene como Presidente de la República la inmunidad es una y ella no tiene nada. A ella se le puede investigar, acusar y es la misma tesis. Efectivamente, ¿no? Ella es una ciudadana común para efectos legales. En ese sentido, la fiscalía, la policía, los jueces pueden citarla, ¿no?, cuantas veces sea necesario. Ella, claro, por la calidad del tema, podría ir, digamos, con un abogado, porque, claro, se desprende que de este interrogatorio del cual va a ser objeto se podrían desprender elementos de juicio en su contra. Entonces, sí es razonable que acuda con abogado, a pesar de que está citada como testigo, ¿no? ¿Y qué pasa si es que en términos penales, en términos de esta investigación, se determina que sí, efectivamente, hubo un plagio, por más que digan mil cosas, pero la fiscalía determina acusar y se determina que sí hubo un plagio después en todo este proceso. ¿Cómo alcanza esto al presidente de la República? Porque es una tesis mancomunada. Claro, sería de manera indirecta. A ver, las hipótesis son que, por ejemplo, ella podría declarar, tampoco está exenta de declarar si es su voluntad. Podría en algunas preguntas más bien callar, decir que no va a responder porque se podría autoincriminar. Son opciones. Ahora, pero de lo que calle o de lo que diga, siempre van a poder tener los fiscales algunos elementos de juicio que lo pueden llevar y utilizar más tarde en relación a un proceso en contra de ella misma o también en un proceso en contra del presidente. A eso se le llama la prueba trasladada, ¿no? Entonces, va a ser relevante, de hecho, lo que ella pueda decir en este interrogatorio. Que sea la Fiscalía de Lavado de Activos quien llame a declarar así rápidamente a la Primera Dama podría generar ciertas sospechas de que ellos creen, la fiscal cree que la Primera Dama podría estar enterada de más cosas, así como Karen Lí López, que era una persona totalmente externa, sabe de todo. La Primera Dama está ahí adentro, está al lado del presidente de la República. ¿Se podría, además de esta sesión para interrogarla, desprender muchos caminos? Eso va a depender de la declaración de la misma Primera Dama. ¿Por qué? Porque ella es citada en relación a las expresiones de Karelin López, es decir, para confirmar, para corroborar lo que ella ha dicho. Entonces, como digo, ¿no? Hay algunas respuestas que de repente no sean de interés de ella callar, sino más bien hablar y expresarse. Porque no tienen que ver ni con ella ni con el presidente, sino con el señor Pacheco. Básicamente, acá el investigado es el señor Pacheco. Entonces, ella podría declarar. Hay cosas que les puede constar y hay cosas que no. En relación a las que no les consta, podría decir, no me consta, no estuve, desconozco. Entonces, pero de lo que diga, claro que van a haber elementos que sí van a poder ser utilizados y de repente se pueden desprender otros elementos de juicio. Eso va a depender de las respuestas de ella, ¿no? Pueden surgir nuevos temas. Y además también podría pasar a calidad de investigada. En relación a lo que declaró Karelin y que consideren que ella puede corroborar. Ese es el límite, ¿no? Muy bien. Y entonces, ella en este momento está como testigo, pero si es que la fiscalía determina de que no ha dado las respuestas que necesitan, no se pueden corroborar, están fuera de la realidad, ¿podría pasar a acusada? ¿Cómo es este tránsito? A ver, la única condición en la cual podría ella pasar como procesada sería si es que hubiera algún ilícito de Pacheco en el cual ella hubiera participado, lo cual es un poco difícil de imaginar. Pero claro, si ella hubiera tenido una participación, y además esto lo van a decir otras personas, tengo entendido que ya hay otro colaborador eficaz en ese mismo caso. Entonces, cruzando información, es que se puede percibir si una persona ha participado en ilícitos vinculados a Pacheco o no. El tema ya de la primera dama con el presidente, lo que se va a ventilar en Tacabamba y que debería de venir a Lima, ya es otra temática en relación a su propia participación en el ilícito. Acá ella viene en principio como testigo. Claro que es posible que se pueda autoincriminar también en alguna respuesta, pero será porque ella misma la quiera dar. No se le puede obligar. Hay que situar bien a todos los que nos están escuchando y es que la investigación de lavado de activos es precisamente sobre el tema del MTC, el tema de Provías descentralizado y esta red de corrupción. Al presidente de la República, la fiscal de la Nación finalmente dijo que no se le podía investigar y están investigando de Silva, Pacheco, los sobrinos, para abajo. Así es, exacto, exacto. Por ejemplo, una pregunta genérica que se le podría hacer a ella, que le podría constar en la medida en que ella haya estado en Palacio, es sobre la asistencia, el número de asistencias de personas. Por ejemplo, ahora se está diciendo que los sobrinos han ido en fechas mucho más, mucho mayores a las que se sabía, que eran cinco, seis, siete. Ahora se está hablando de más de 40 en algunos casos que han ido por otra puerta. Entonces, en la medida en que se hayan reunido, digamos, como en familia, ella podría ser testigo y decir sí, efectivamente vinieron. Bueno, entonces, se desprende que pueden haber algunas preguntas que estén en manos de la Fiscalía, hacerlos, siempre en relación a esa investigación. Muy bien, sí, usted nos estaba diciendo sobre la aparición de un nuevo operador en la red criminal. En el MTC se trata de Hugo Meneses, empresario cercano a Zambir Villaverde, coordinó reunión de exgerente de obras de Provías con el exministro Juan Silva y sobrino del presidente, según colaborador eficaz. Entonces, poco a poco se va viendo quiénes son los que integran esta presunta red. Vamos a ver en qué termina. Muchísimas gracias al exfiscal anticorrupción, el fiscal Pedro Angulo. Gracias por estar aquí en Éxitos.